Soy de sangre caliente ¡Baila! Así, así Vengo de una tierra llena de calor Y tengo así alegre el corazón Bailando mi canción sé que te encenderás y que cantarás Ven y siente el ritmo que traigo para ti Bailando así todo lo olvidarás Con emoción sé que tú gozarás Yo soy así alegre y natural Tengo la sangre caliente y mucho sabor Mi sangre caliente a mí te está quemando Y bailas mi ritmo porque te está buscando Mi sangre caliente a mí te está quemando Y bailas mi ritmo porque te está buscando ¡Ritmo! Vengo de una tierra llena de calor Y tengo así alegre el corazón Bailando mi canción sé que te encenderás y que cantarás Ven y siente el ritmo que traigo para ti Bailando así todo lo olvidarás Con emoción sé que tú gozarás Yo soy así alegre el corazón Tengo la sangre caliente y mucho sabor Mi sangre caliente a mí te está quemando Y bailas mi ritmo porque te está buscando Mi sangre caliente a mí te está quemando Y bailas mi ritmo porque te está buscando Mi sangre caliente a mí te está buscando Y bailas mi ritmo porque te está buscando Mi sangre caliente a mí te está quemando Y bailas mi ritmo porque te está buscando 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 Gracias.